Si lo sabes bien En un segundo todo puede suceder Ven a este lugar Un mundo personal sin vanidad Es que no puedes ver Ese es el sitio indicado para renacer Lo sientes, el fin no vas a escapar Lo sientes, el frío Hoy se llama... Final No, no huyas más Un laberinto sin salida encontrarás Correr no servirá Tardo o temprano Vuela el suelo, volverás Vuelve una vez más Seducida y vencida por mi voluntad No, no huyas más No, no huyas más Es el frío Hoy se llama final Una, una cadena Todas se deshacen Ya no importa nada Es una mancha más La suerte está echada En esta rebacha Soy un tren en marcha Y en la fiesta Lo sientes El filo No vas a escapar Lo sientes Es mío Hoy se llama Final 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 Final